Che, estos bichos encerrados, acá no le da falta que caminen un poco para que hicieran la comida? Si, si ya hablé con el veterinario, pero quedé tranquilo, mirá, tengo la solución, mirá, vení Vení, 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 escuchá, escuchá, papá, escuchá Mirá, camina, no camina, fíjate, mirá, 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 mirá ¡Vamos, chicos! ¡Las palitas, ahí vamos! Mirá, 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 mirá ¡Toma! ¡Toma, mira! ¡Toma, mira, mira! Síii Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene canchones, yo dejame mareo, yo en tesí la cepa Paso para Kiki, paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Ni me mata, me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Gracias.